Esta es la nueva portada de la revista Semana, una portada violenta, guerrerista, amarillista e irrespetuosa contra una persona que, les guste o no, es el presidente de nuestro país. Vamos a analizar el fenómeno de golpe blando, que es un golpe de estado suave en el que no se necesitan técnicas frontales ni violentas, sino acciones conspirativas para desestabilizar un gobierno y causar su caída. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Voy a dividir este video en dos partes. La primera la llamaremos Los Viudos del Poder. En Colombia, el poder siempre ha sido el mismo, amigos. Familias poderosas, clanes políticos, empresarios que usan los medios de comunicación y políticos para enriquecerse cada día más. Nuestra principal batalla como colombianos siempre fue en contra de estas personas que alimentaban la desigualdad y nadie les decía absolutamente nada. En pleno 2022 ganó un gobierno popular, progresista y de izquierda, pero sobre todo que no representaba ninguna de las cosas que les acabo de mencionar. Petro no es de una familia poderosa, no salió de la élite del Nogal y nunca fue financiador de medios masivos. Quedémonos en este punto. La prensa en Colombia siempre ha sido una herramienta para mantener la hegemonía del poder de la derecha. Ahora, por supuesto que no todos los periodistas, pero sí los grandes medios. Si esta tesis no fuera real, en pleno conflicto de Uribe con la Corte Suprema, Vicky Dávila no le hubiese sacado cada ocho días un artículo defendiendo a Uribe. En este mismo sentido, cuestionaría de alguna manera por qué la Fiscalía ha salido a pedir tres veces que se le archivara la investigación a Uribe por falsos testigos. O hubiese hecho una investigación profunda sobre las declaraciones de militares en la JEP que involucran a Mario Montoya y a Uribe. Ay, amigos, y por supuesto sin hablar de las portadas que Vicky le hacía a Duque cada ocho días, donde básicamente lo endiosaba para intentar lavarle la imagen a pesar de que la gente en la calle se estaba movilizando por su pésimo gobierno. Pero para que vean que esto no es solo por Uribe, es decir, Uribe no es solo el problema, es la clase política tradicional. Estos son los titulares de semana donde hacen ver a Néstor Humberto Martínez, amigo y abogado del hombre más rico de este país, Sarmiento Angulo, como un super dios que pelea por nuestra democracia. Exfiscal Néstor Humberto Martínez le pide una rectificación al presidente Gustavo Petro. Este fue el duro escrito. Otro, Néstor Humberto Martínez se despacha por las desapariciones del presidente Gustavo Petro, donde básicamente se mete en la vida privada del presidente. Pero otro titular. Explosivo, Néstor Humberto Martínez revela que documento en poder de Andesprastrana prueba que tiro fijo nombró al canciller Álvaro Leiva como vocero de la FARC. Pero, ¿y dónde están los cuestionamientos que envuelven a Néstor Humberto Martínez con la corrupción en la fiscalía? O sobre las investigaciones del cianuro que tienen dos personas muertas en todo este escándalo. No es que esto simplemente es una lavada de cara a la clase con poder en este país. Para que me entiendan, perder el poder para la clase política y tradicional ha causado un colapso enorme a quienes estaban acostumbrados a alimentar la desigualdad. Por ejemplo, en este gobierno hablamos de entrega de tierras. Adivinen a quienes no les gustó esto. Exacto. A los ganaderos que despojaron tierras y a los empresarios que despojaron tierras. En este gobierno hablamos de derechos laborales. Adivinen a quién no les gusta eso. Muy bien, a las empresas que suelen maltratar y vulnerar a sus trabajadores. En este gobierno se habla de proceso de paz. Adivinen a quién no les gusta. Exacto, a quienes se lucran con la guerra y quienes detrás de esos trajes comodísimos se esconden con sus negocios en el narcotráfico. Pues sí, los videos del poder sacaron a sus medios masivos que son como perros rabiosos para recuperar el poder a como de lugar. Entre ustedes, los ciudadanos más ganan derechos, más plata pierden ellos. Eso jamás lo van a permitir. La narrativa para el golpe blando. En esta parte quisiera que nos quedáramos analizar las narrativas que usan para desestabilizar el gobierno y hacerlo caer. Primero, Petro el narco. Para legitimar que es un gobierno popular han montado la narrativa de que Petro ganó por los apoyos de los narcos. El despliegue que han tenido en el caso de Nicolás Petro es impresionante. Aunque sea una obviedad, me toca repetirlo. Si Nicolás Petro es culpable que pague me da exactamente lo mismo. Sin embargo, sin tener alguna prueba real, al presidente lo han vinculado con el nombre Malboro, con Traquetos en Villavicencio y con cuanto bandido parezca, con ese lo vinculan. Y aun cuando la misma gente involucrada sale a desmentir lo que ellos están haciendo, ni siquiera salen a rectificarse. Como en el caso del Casanare. 2. Petro el enfermo que no puede gobernar. Para que la gente crea que el presidente es incapaz de llevar un país, montaron la narrativa de que estaba enfermo y que no quería decirlo. Se metieron tanto en su vida privada que usaron la entrevista de su hermano para decir que sufría de Asperger. Ejemplo. Gustavo Petro estalló contra quienes dicen que por estar enfermo no va a los eventos. Dice que son groseras encerronas, pero no explica. Otra. Petro está enfermo. Radicarán solicitud en el Congreso para que el presidente se someta a un examen médico. Otra. José Obdulo Gaviria dice que, así Petro está enfermo, la remoción del cargo de un presidente es imposible. Los colombianos tendrán que pagar el precio de elegirlo. Y así montaron la narrativa de que como estaba enfermo, debería irse. Sin el haber confirmado que tenga alguna cosa. 3. Petro el que persigue la prensa. A pesar de los ataques que ustedes mismos pueden ver en Google de las portadas con falta de respeto, con meterse en la vida privada de él y de su familia, y que nadie lo pueda defender porque no podemos pelear solos desde internet con un monstruo tan grande como los medios masivos, a menos de que RTVC se ponga muchas más las pilas, pues el presidente le toca defenderse vía Twitter, pidiendo que rectifiquen acusaciones que hacen que son falsas y que respeten su vida privada. Pero inmediatamente salen todos a decir que Petro los está persiguiendo. Ejemplos. Colombia preocupa discurso de Petro sobre la prensa. Otro. La libertad de prensa y el gobierno de Petro. Otro. La carta de la periodista Camila Zuluaga a Petro por el hostigamiento a la prensa. En fin, es que es un descaro total y es una incoherencia absoluta. Cuatro. Y el que ha sido tendencia y por lo cual es portada en la revista Semana, Petro aliado de jamás. Lo más grave y lo que a mí me parece que deberíamos analizar en este punto es la desinformación y la pereza a la obviedad. Para la gente de izquierda, es imposible empezar una explicación objetiva de un conflicto sin antes decir la obviedad de que rechazamos los actos terroristas de jamás. Es obvio que nadie con sus cinco dedos de frente puede justificar el accionar de violencia. Pero toca salir a decirlo porque nos encierran en la misma bolsa de siempre. La izquierda es mala y violenta, pero la derecha solo salva vidas y es buena. Sí, obvio como hicieron el genocidio de la UP. Y lo otro es la desinformación que es producto de la poca rigurosidad en la prensa colombiana. Si se hubiesen detenido a leer y darle contexto al conflicto, sabrían que jamás, al contrario de los que creemos en la democracia, son grupos integristas islámicos, son fundamentalistas que confunden el Estado con la religión. Es decir, son básicamente la representación de la derecha en sus propias sociedades. En realidad, la izquierda, que tanto odia la prensa, ha apoyado a organizaciones políticas laicas que en caso de Palestina es el Frente de Liberación Palestina, que hoy en día es la Autoridad Nacional Palestina, y contra quienes combate jamás. Ah bueno, también, si su rigurosidad les daría, pues también le contarían al país quienes financiaron a jamás, que no son otros que el mismo Estado de Israel, tal como Estados Unidos lo hizo en varios países del Medio Oriente. Una gran parte del pueblo de Israel quiere la paz y la negociación y el reconocimiento de Palestina como un Estado. Hoy la extrema derecha, que gobierna Israel y también en Gaza, en su guerra solo se fortalecen ambas partes. Quienes analizan realmente el conflicto, anhelan la paz, la negociación pacífica y la liberación del pueblo palestino de toda esa opresión. No puede ser que por uno hablar de esto seamos catalogados como amigos de jamás, es incoherente, no tiene sentido. Ahora, Semana, hace unos días, tituló que Petros llevaba 100 trinos hablando del tema y que ninguno rechazaba el accionar de jamás. Como si no fuera obvio que quienes piden paz, pues obviamente están rechazando la violencia. Pero oleamos los trinos a ver qué tan amigo es Petro de jamás. Aquí Petro le responde a Duque que al igual que la prensa estaba diciendo que Petro era aliado, abro comillas. Por eso hay que rechazar bombardeos contra niños en cualquier lugar del mundo. Efectivamente, expresidente, quienes ordenan esos bombardeos contra niños son bárbaros. En otro trino, el presidente terminó explicándole a JP, el senador, el contexto del Medio Oriente, que seguramente JP ni siquiera sabía lo que era el sionismo. Pero bueno, en ese mismo trino, que es bastante largo, termina diciendo que necesitamos paz. ¿En qué momento es aliado a jamás? Y este que ocasionó varias críticas, abro comillas. Esto decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se establezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso de odio, si prosigue, solo traerá un holocausto. Donde cita al ministro de defensa israelí que dijo que los palestinos eran animales. Me pregunto yo en qué momento se había aliado a un terrorista. Yo lo veo defendiendo la vida. No sé ustedes qué opinan. Les recomiendo que vayan ustedes mismos al perfil de Twitter, bueno, de X del presidente, y verán que la mayoría de los trinos pide paz para el pueblo palestino, que ha sido el más maltratado en esta historia. Condenar la invasión de Palestina no nos vuelve enemigos de Israel y menos amigos de Hamas. Entonces, ¿por qué montar la narrativa de que no condena cuando es evidente que lo hace? Bueno, como ya les expliqué en este video, este es el camino al golpe blando. Cualquier cosa que puedan usar para desacreditar al gobierno lo harán. No importa si es ruin, si es bajo, no importa si se trata de su salud o de su familia, lo harán porque necesitan volver al poder. Para terminar, amigos, ¿en qué momento los colombianos perdimos la pelea que dimos durante muchos años? Hoy caímos en el mismo juego de la prensa. Compartir fake news, comer entero y no analizar por nosotros mismos. Logramos quitarnos la venda en pleno paro y luchamos contra ellos. Hoy volvimos a ser sumisos de la desinformación. Los invito a que no coman cuento, no crean nada hasta que lo investiguen ustedes mismos y no duden de un gobierno popular que nosotros mismos elegimos. Nuestra decisión se respeta y claro que se debe cuestionar al gobierno, pero con cosas reales, no con fake news. Si esto les sigue funcionando, lamento informarles que van a recuperar el poder que perdieron y será mucho más bárbaro todo lo que se venga. No olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales donde subo videos casi todos los días, pero mucho más cortos. En TikTok, en Instagram y en Facebook. Ah, y en X. No olviden compartir este video, dejarme un comentario lindo abajo. Los extrañé mucho. Les mando un besito. Muchas gracias.